hola ser divino nomás de para ustedes bienvenidos a canal taro medio en mi nombre es macarena muy bien estoy un poquito las cartas y va campanas y para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia al igual que la pulsera de clara del oriente es una energía de alta frecuencia que lo que hace es expandir la conexión que la médium está teniendo con su entidad si básicamente es eso pero aprovechen ustedes siempre a dar gracias en este momento de tan portal abierto digamos así espiritualmente hablando para agradecer todo lo bueno y todo lo malo que sea que esté pasando en tu vida porque en la medida que tú aprendes que debes agradecer cada lesión que la vida te da las lesiones van a ser cada vez menos difíciles y porque el universo entiende que tú ya estás siendo un buen alumno por decirlo de una manera así va campana si el murci está ahí acostado pero todavía como que no se ha adaptado al nuevo al nuevo escritorio sí al nuevo escritorio todavía el murci no se está adaptando vamos a sacar tu primera energía ser divino ahora sí no está saltando mientras no salta tu energía aprovecho para decirte que te suscribas al canal que me dejes un comentario agradezco a todos los suscriptores y que los que me dan el súper gracias muchas muchas gracias por personas que ya conocen que con la espiritualidad cuanto más agradecido de la espiritualidad te encuentras más te va a funcionar la economía así le doy muchas gracias porque yo nunca pido nunca pedí el súper gracias o ser miembro del canal y muchas personas se me estoy asombrando porque muchas personas me apoyan desde ese desde ese nivel muchísimas gracias bendiciones para ustedes que el pueblo del oriente los bendiga ampliamente muy bien tus anarquías ya está primeramente tenemos una gran aventura que tú comienzas a hacer en él ya en el pasado en los meses y pasados y tú comienzas a buscar una nueva vida para ti en todos los aspectos si tú comienzas a luchar por algo que tú quieres ese algo que tú quieres con 5 todavía un 5 de habla del papá así es el 5 es un es un vacío en cuanto a todavía tienes un paciente cuanto a cómo te explico vamos a preguntar igual pero es como un vacío no es un vacío de vacío es un vacío que está pronto a ser llenado para que para que esta copa sea llenada yo tengo que vaciarlo todos los días entonces es como que tu vida o tus sueños o algo que tú anhelas en tu proyecto de vida en este momento está pronto para comenzar algo nuevo cuidado con estas cartas cuidado con el apego al pasado y cuidado con los comentarios externos que son esas voces citas que están viendo ahí cuidado con eso porque ustedes van en muy buen camino pero si ustedes hacen caso de gente que no tiene vida propia y que lo único que quiere es que no brilles ni ser divino te va a venir a criticar oa juzgar así que ojo con eso no permitas y no permitas que te anulen su brillo te anulen tus ganas de luchar por algo si tú ya comenzaste ese proceso así que no te asusten ni te apegues al yo ya voy a preguntar por qué estás este 5 de espada y este 4 de espada yo ya voy a preguntar no se preocupe no no son 5 de espada 5 de copas y 4 de copas ya voy a preguntar por qué esas situaciones en tu vida y vamos a preguntar también cómo solucionar esos problemas se me pega la pulsera en el escritorio hacer ruido más de lo normal para el amor romántico por favor y voló la carta esta carta sale mucho en el engaño en esta relación uno de los dos porta la máscara del engaño bueno 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 vamos a pedir una para el futuro el luna de miel para el futuro a ver si nos entendemos acá hay una situación de apego al pasado una situación que has luchado mucho que te han engañado te han lastimado te han herido si tú te sientes que estás en un punto en que debes estructurar tu vida desde 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 el cero si desde el vacío lo estás haciendo lo estás luchando y te felicito por eso sí y lo que viene para después de esta cuestión negra oscura siempre y cuando tú no hagas caso de las críticas viene la luna de miel la luna de miel es aquella situación de energía positiva de de comienzos nuevos y vamos a preguntar qué significa esa luna de miel pero esa luna de miel no solamente habla de lo romántico sino también habla de una luna de miel contigo mismo sí como una cuestión de de preocuparte más con tus propios deseos tus propios sueños y no tanto apego al pasado aquí y no tanta crítica del otro que cada uno se ocupe de su vida así a ver qué preguntamos vamos a preguntar vamos a preguntar sobre el engaño quieren vamos al engaño porque la lucha hay porque mi ser divino hablar tarde la carta del engaño vamos a ver qué es lo que el tarot te clarifica así la madre mía quiero que vea tengo muchos cuatro casi el engaño cuatro de pentáculos esta carta habla de alguien que se aferra a ti o alguien que tú te aferras y apego al pasado hay mucho apego al pasado aquí todavía vamos a preguntar cómo puedes salir de ese tan apego al pasado puede ser también en una situación de trabajo por ejemplo que no logras soltar o un entorno familiar que te ha lastimado sí porque tú estás luchando para salir de eso pero es como que no lo logras es como que das un paso o tres pasos para adelante y dos para atrás y es como que no sale vamos a ver el papá el papá habla de luna de miel habla de casamientos habla de compromisos habla de estructura es como de una nueva estructura para tu vida vamos a hablar clarifíname el papá la reina de bastos chicos ustedes van a accionar van a movimentarse hay un trabajo nuevo para muchos o un amor nuevo también una reina de bastos que viene con todo si viene con todo si eres soltero soltera esta reina de bastos llega para traerte mucha felicidad ojo con dejarla pasar dejarlo pasar por ser un rey de bastos si depende el género porque tú estás tan enfocado tan agarrado en el pasado o en un amor del pasado que te lastimó de un engaño que puede ser aquí vuelve el pasado si abajo en tu subconsciente nuevamente el 6 de copas que habla de una relación pasada la relación pasada con la versión pasada que fue muy buena una familia feliz el tema es que eso es como que hoy por hoy te reprime clarifícame por favor como que debe aprender mi ser divino de ese apego al pasado piscis presente la luna mira lo que quiero que observes esta carta muy detenidamente si es un gatito como el murci pero que en realidad es un puma puma creo que se llama no díganme ahí no me sale la palabra me sale puma la luna habla de todas las cuestiones de aquella situación de que tú no te crees lo suficientemente valiente o con capacidades para superar algo o para tener algo en la vida así es una persona que a pesar de ser una reina de copas y tener la estructura del papa debes aprender primeramente debes aprender a controlar tus emociones si por ejemplo a la ansiedad el hecho que te afecte lo que te digan las otras personas de eso te molesta mucho que es esta energía así quiero que la veas tienes que permanecer intocable como esta o sea ese es ese es tu camino ese es tu futuro si las cuestiones te resbalen si te resbalen porque la vida es tuya y las decisiones son tuya quiero preguntar más voy a agarrar este tarot clarifícame vamos a ver qué es lo que nos da más aquí en este gráfico y saltó todas las cartas al piso todas las cartas al piso saltó ahora lo vemos arreglar vamos a ocupar esta la buena suerte chicos o sea por favor aprovechen la buena suerte que sale para ustedes esta luna de miel puede significar un contrato nuevo una vida nuevo un viaje nuevo un una mudanza de vida me gusta esa buena suerte que viene para ustedes pero el problema cada que veo es que ustedes como que están haciendo mucho caso de lo que opina el otro y no me gusta clarifícame por favor el 4 de copas 4 copas exactamente las nubes cuando yo pregunto por qué estás haciendo caso del otro que son estos comentarios si por ejemplo que tú no puedes no serás capaz no puedes con la frustración no tienes constancia si eso es lo que te hace la montaña las nubes lo que te imposibilita salir adelante en sí así que tú caso omiso a lo que te opinen de lo que tú quieres hacer o con quién quieres estar o con quién quieres vivir o con que sea la cuestión si tú nada ahora vamos a buscar yo no pregunte todavía y lo voy a preguntar que debe aprender de ser divino de esta situación y de este contexto fuerte siete de bastos quiero que observe es que está haciendo esta persona está actuando se está defendiendo de 1 2 3 4 5 6 personas que están atacando te sí que es esta cuestión que te digo externa puede ser externa también puede ser interna por ejemplo esos pensamientos repetitivos que uno tiene estás peleando con seis situaciones seis personas pero está peleando quiero que observes cómo estás peleando mira estás peleando lucha y sigue luchando sigue luchando hasta encontrar esta paz que viene para ti esa paz que viene para ti la vas a encontrar en la medida que busques tu poder interno si busca tu tranquilidad medita ponte de la forma que a ti te gusta camina un ejercicio no importa el cómo no importa cómo lo hagas no importa que te tranquilices la mente si estoy pidiendo un consejo para mi ser divino por favor un consejo un consejo para mi ser divino y dio vuelta vamos a agarrar la primera que se devuelta que es esta uf palabras de abundancia palabras de abundancia nada menos y nada más vamos a ver qué dice mira posee la capacidad de manifestar la abundancia de manera instantánea al elegir palabras poderosamente positivas describe siempre tu propia situación y la del mundo en términos amables y optimistas y eso es lo que atraerás para ti y para los demás captura de pantalla de ahí chicos mis queridos seres divinos y repitan este mensaje porque es la realidad pura es la ley de la atracción pero cuando ustedes repitan un mantra de ese tipo y lo decretan pónganle la emoción la energía de la emoción de una situación vivida que ustedes hayan vivido esa alegría por ejemplo si ustedes están pidiendo un amor romántico no un amor bonito y ustedes están decretando un amor bonito en el momento que lo decretan y lo de estas emozca Labieron forma понравida para los 녹ia nosotras nosotros en este momento va a nadie nosotros en este momento va a Meg Saquat en este momento se podrán cumplir como cuidarnos nosotras y nosotras nosotros nosotras nosotros nosotras más